Yo quiero que te vayas y a la hora que te quiera te tengo A la hora que yo quiera te tengo No sé si te falta que si es solo tu soy tu amigo Yo quiero que no seas tu lugar Y quiero que no haya gente Y quiero que no haya nadie Por tanto que no haya nadie Hoy como siempre Que encuentras un amor y que no hubiera Y quiero que no haya paz en la bien Yo tengo que darme la vuelta Y me llego el sol cuando muera el sol Entonces yo haré lo que le importa Y me llego el sol cuando muera el sol Y me encuentras un amor que tú quieras Y tienes que tener más que la piel Entonces yo haré lo que le cuesta Y me llego el sol cuando muera el sol Entonces yo haré lo que le cuesta Y me llego el sol cuando muera el sol Y me llego el sol cuando muera el sol Que te va Dios Oiga, écheme mi canción Amor Eterno Y no me vaya con esta rola porque me encanta el corazón Amor Eterno que vamos para allá todos bien chingores Amor Eterno, amor Eterno bien bonito Acá venció para todos, para todos, para todos Hay que disfrutarla ¿Qué vamos a hacer? ¿Estarle todo el día o qué? No, no, ya nos vamos compa, ya, ya, ya Amor Eterno Amor Eterno Amor Eterno es la canción que es que Ese amor es César o la tarde Amor Eterno es la canción que es espiritual Amor Eterno es la canción que esimposa ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! Te he dado nunca y ya está mirando Te he dicho, te he olvidado Te he abandonado, te he abandonado Para seguir ¡Gracias! 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 ¡Échame el verdadero! ¡Gracias! ¡Gracias!